Vamos a darle una mirada a macOS Mojave, la nueva versión del sistema operativo para sus MacBooks y sus iMacs, que ya está disponible en el App Store. Y vamos a mostrarles un poco lo que más nos ha gustado de este nuevo sistema operativo. Así que aquí vamos. Bueno, tal vez lo primero y lo más visible es este tema del modo oscuro. Y lo que van a notar es que las aplicaciones hoy van a funcionar de una manera con un look and feel un poco, no sé, como más dark, más oscuro, que es algo que los usuarios vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Creo yo que para usuarios que trabajan mucho en la oscuridad o mucho de noche, puede llegar a ser interesante. Ya que abrí Safari, les voy a contar dos temas de Safari que me parecen chéveres. Uno que va a hacer muy feliz a mi amigo Mauricio Jaramillo y es el uso de los favicons en los tabs de Safari. Algo que facilita, por ejemplo, la manera en como uno llega a una página web. Y la otra es una funcionalidad que si bien no vemos desde aquí, es una funcionalidad llena de privacidad y seguridad con la cual ustedes van a poder pedirle al sistema que no comparta toda la información con la cual páginas como aplicaciones, como Facebook, como Google, como Amazon, los puedan rastrear a lo largo de la web. Un poco más de privacidad directamente desde sus computadores. A nivel del background, hay un tema súper chévere y es que ustedes ahora pueden escoger en el background un background que sea dinámico. No necesariamente tienen que ser quietos, sino que pueden escoger un background dinámico. Y básicamente este background lo que va a hacer es que va a ir cambiando a lo largo del día, va a ir cambiando, digamos, la luminosidad, la posición del sol dentro de esta foto. Es seguro que muchos de ustedes tienen un escritorio como este, como el mío, un poco desorganizado, un poco difícil de atrapar. La verdad es que Apple ha lanzado con Mojave algo que se llama Stacks o en español Pilas, que básicamente es que el sistema toma estos documentos y sencillamente los organiza. ¿Cómo los organiza? Por tipo de imagen, por ejemplo, por tipo. Entonces imágenes, documentos de PDF, películas, screenshots y sencillamente si yo quiero ver lo que hay dentro del stack, lo toco y lo que van a ver es que ahí me salen las... el contenido. Creo que es una manera súper fácil, pero también súper organizada de ayudarnos a limpiar el escritorio y ser más productivo. Hablando de un poco de integración con lo que es iOS y su iPhone y su iPad, lo que van a ver es que hay cuatro nuevas aplicaciones que van a poder utilizar directamente desde sus computadores. La primera es la aplicación de noticias, Apple News, y lo que notan es básicamente la misma aplicación. Voy a abrir aquí también la de Stacks. es básicamente la misma aplicación que ustedes utilizan en sus dispositivos móviles. Y lo interesante de esto es que este va a ser el futuro de la plataforma porque Apple ya anunció que este proyecto lo va a abrir a los desarrolladores el próximo año, de tal manera que no tengan que construir las aplicaciones dos veces o cambiar radicalmente el contenido del código, sino que con un proceso relativamente sencillo. Esta aplicación, que es la misma aplicación que usted tiene en su dispositivo móvil, la van a poder portar al computador de una manera sencilla y útil. La otra es la aplicación de Home, con la cual uno podría, yo puedo controlar las luces de mi casa, puedo controlar la apertura de la puerta, puedo prender o apagar el HomePod, etcétera, etcétera, y tengo las notificaciones de cuando se abre la puerta en mi casa. Hablando de integración, el año pasado les hablamos mucho de continuidad. Es una de las funcionalidades más chéveres para todo el ecosistema, pero creo que Apple la ha llevado a un nuevo nivel. Y es que si ustedes abren Keynote o Pages o Numbers y quieren importar algo de lo que tienen en sus dispositivos móviles, lo pueden hacer directamente aquí. Entonces, por ejemplo, en esta presentación de Keynote voy a querer importar directamente de mi iPhone o de mi iPad, voy a escoger en este momento de mi iPhone y voy a escoger una foto. Y básicamente lo que tengo es mi teléfono me está apuntando a mí, tomo la foto, le digo que sí, que use la foto y lo que van a notar es que automáticamente la foto quedó importada en mi presentación, en donde ya puedo hacer todo lo que yo quiera hacer con ella. Pero es una integración súper fácil y súper divertida de lo que se puede lograr en el ecosistema Apple. Por último, déjenme les muestro un par de cosas adicionales asociadas al tema del preview o la manera como uno ve documentos de una manera rápida y sencilla. Digamos que quiero ver rápidamente esta foto, sencillamente presiono la tecla espaciadora y como antes puedo ver como un preview de la foto, pero aquí lo más chévere es que puedo directamente manipularla. Entonces, si la quiero girar, la puedo girar. Si le quiero hacer anotaciones, puedo hacer las anotaciones directamente. Y si yo quisiera ya entrar a preview, cuando entro a preview, lo que van a notar es que tengo un modelo enriquecido de información, de todo lo que se puede ver acerca de una foto o de imagen. Algunos adicionales súper chéveres. El primero es que en su barra de aplicaciones van a notar que, al igual que en el iPad, ahora existe una sección con las aplicaciones que han abierto últimamente, si es que esas no las tienen en su barra de manera permanente. Y la otra es que al presionar Shift-Command 5 van a poder ver unas nuevas opciones para hacer captura de pantalla, bien sea una captura de pantalla completa, total, un pedazo, o en este caso no lo van a notar porque estoy grabando con ella, pero puedo hacer una grabación de la pantalla directamente desde ella. Súper poderosa para aquellos que tenemos que hacer de vez en cuando capturas de nuestras pantallas para mostrarle a la gente cómo funciona. Me ha encantado, me ha parecido súper chévere, creo que vale la pena, los invito a que lo descarguen de manera gratuita desde el App Store. Hasta la próxima, no se pierdan el artículo que acompaña este video en texetera.se. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!